Vamos a ver, ecuaciones con raíces ¿Qué problema tienen las ecuaciones con raíces? Hay dos tipos Vamos a empezar por la facilita Venga, esta Están las que tienen un radical nada más Un Pablo Iglesias ¿Qué se hace con ella? La raíz a un lado y lo demás a otro lado Luego Se elevan los dos miembros al cuadrado ¿Por qué? Porque puede Una ecuación, si los dos son iguales Puedo elevar los dos al cuadrado Y ahora este cuadrado se simplifica con esta raíz Y me queda Así Menos mal que está todo aquí Cuadrado del primero al cuadrado del segundo Menos dos del primero por el segundo Y ya está Ahora pasaría esto para acá Yo sería así de chulo Me queda aquí X cuadrado menos 4X Más 4 igual a 0 Como estiman yo ya Voy a coger la calculadora Que esto te lo hace En un plis plis Esto ya sé yo que he dado Pero bueno Me da dos Pero hay que hacer una cosa más ¿Qué hay que hacer? Dos y dos Solución doble No me vale Tengo que comprobar ¿Cómo se comprueba? Sustituyendo en cada miembro Si X vale 2 me queda 2 por 2 menos 3 más 1 Sería 4 menos 3 es 1 Raíz de 1 es 1 1 más 1 es 2 Y por el otro lado X que es 2 Como me da lo mismo es que está bien Vale como solución Pero hay otras veces Que sustituyo un número Y no te vale como solución Hay que comprobarlo Venga Borro El otro tipo El otro tipo es cuando tiene dos raíces Cuando tiene dos raíces Hay que hacerlo dos veces Esta por ejemplo ¿Qué hacemos? Porque es que Si paso esta Es que no No arregla nada Entonces esto sería Bueno lo voy a escribir Esto sería Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero Por el segundo Y Igual a 8 menos 2X Entonces ¿Qué pasa? Que me queda otra vez una raíz Pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada No pasa nada Ahora Me paso esto para allá O esto para allá Yo voy a pasar Esto para acá Que bonito Esto es precioso Y esto es 3X más 2X 5X Y ahora Vuelvo elevado Al cuadrado Lo tengo que hacer dos veces ¿Vale? Entonces esto al cuadrado sería Cuadrado del primero 25X cuadrado Más cuadrado del segundo 16 Menos el doble del primero Por el segundo Esto sería 4 Por 3X más 3 Sería 12X Más 12 ¿Vale? Y aquí queda 25X cuadrado Menos 52X Más 4 Igual a 0 Ya me lo queda 2 y 2 Y hay que comprobarlo A ver El 2 X igual a 2 X igual a 2 Queda Raíz de 3 por 2 Más 3 Menos 1 Que sería 3 ¿Vale? Aceptamos barco Y el 2 Y el 2 Vatio 25 Lo voy a comprobar Ustedes Si queréis Yo no Si me hallo ya Pero voy a comprobarlo A ver si da O no da Alguien El 1